¿Qué es lo que comemos? ¿Quiénes lo producen y cómo se distribuyen estos alimentos? La comida es una parte fundamental de nuestras vidas, pero... ¿qué sabemos realmente? Creo que nuestro sistema alimentario está enfermo. Existe una larga cadena entre nosotros y los productores. Y todo el poder está en manos de grandes corporaciones. Consumimos alimentos llenos de pesticidas, químicos, saborizantes, edulcorantes... ...que han incrementado las enfermedades relacionadas con la alimentación. Fertilizantes artificiales y pesticidas que dañan el medio ambiente. Alimentos y materias primas transportadas alrededor del mundo que aumentan la polución. Granjas locales que desaparecen. Y mientras aumenta el hambre en el mundo, se desperdician grandes cantidades de alimentos. Y todo este sistema está respaldado por políticas públicas. Así que los vecinos nos hemos juntado para buscar alternativas. Queremos que las personas sean capaces de decidir por sí mismas sobre su alimentación. Esto significa cambiar la forma de producir, distribuir y consumir alimentos. La única alternativa que funciona de momento es la agroecología. Implementando esta solución, seremos capaces de avanzar hacia la soberanía alimentaria. Los alimentos deben ser distribuidos en cadenas más cortas y descentralizadas. Promoviendo mercados diversificados basados en la solidaridad y precios justos. Debe acercar a los productores y consumidores en mercados locales de alimentos. Las personas deberían poder desarrollar sus propios sistemas locales de producción. Y los grandes supermercados y corporaciones deberían tener menos poder. Las instituciones públicas como colegios y hospitales deben ofrecer alimentos saludables y apoyar la producción local sostenible a pequeña escala. Un ejemplo de esto son las cooperativas de consumidores y agricultores. Esto es una sociedad entre productores y comunidades locales donde las responsabilidades, los riesgos y recompensas de la agricultura son compartidas. Todos nos beneficiamos. Los agricultores reciben ingresos estables, seguros y a precios justos de la venta directa de la comunidad y pueden responder a nuestras necesidades. Las leyes y políticas que regulan nuestro sistema alimentario deben ser cambiadas. Desde el nivel local a lo nacional, europeo y global. Deben estar basadas en el derecho a la alimentación, el fin de la pobreza y el hambre. Necesitamos leyes que garanticen precios estables y justos para los productores de alimentos. Leyes que deben promocionar una relación amigable entre la agricultura y el medio ambiente. Leyes que deben asegurar la prohibición de la especulación con la alimentación y que no deben dañar la cultura y los sistemas alimentarios locales y regionales, tanto por el dumping como por el acaparamiento. Esto es en lo que yo creo y por lo que estoy trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!